Tutorial sobre cómo modelar una nave en rinoceros a partir de un plano de líneas. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, en este caso tenemos nuestro plano de líneas en AutoCAD, tenemos que pasarle a un formato compatible con rinoceros. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar lo que necesitamos solamente de este plano de líneas, que serán las cubiertas, pantoque y el costado o contorno. Vamos a llevarnos la línea de base igual. Acá seleccionamos otra vez el costado, pantoque y solo acá nos queda esa parte. Y ya con eso necesitaríamos solo, es decir, solo lo haremos, necesitamos en realidad solo, el perfil longitudinal y la vista de planta. Control-C para copiar. Abrimos un nuevo archivo. Vamos a ir con la ruedita. Control-V. Hacemos clic. Doble ruedita. Y nos aparece nuestro plano de líneas copiado. Esto lo vamos a guardar. Lo voy a poner a rinoceros. Lo voy a dejar en el escritorio. Guardar. Entonces voy al escritorio, donde diga a rinoceros. ¿Dónde quedó? Ah, perdón. Me faltó algo. Tenemos que pasarle un formato compatible con rinoceros. Esto es DXF. Ahí sí. A rinoceros. Guardar. Ahora voy acá. Aquí está nuestro archivo. Bueno, yo tengo predeterminado que los DXF se abran con rinos. Así que si no lo tienen, van a botón secundario. Abrir con. Otros programas. Pinchan en la flechita. Y ahí está. Rino 0. Esperamos un segundo. Ahí está. Aquí están las opciones de importación. Nos fijamos que las unidades sean lo mismo y le damos a aceptar. Entonces aquí ya tenemos un rino. Doble clic ahí. Y se nos agrande la pantalla. Oye. Ya. Voy a ocultar eso. Ahí en la ampolleta ocultar objetos. Y voy a confirmar que todo sea una sola curva. Eso es una. Eso es una. Acá tenemos una separación. Acá tenemos doble curva. Vemos que son exactamente las mismas. Eliminamos una. Entonces vamos a unir esta curva de lo que sería el contorno de lo que sería el alefriz. O la quilla. Entonces voy aquí y comando unir. Dice cuatro curvas se han unido formando dos curvas abiertas. Ahí tenemos una. Y acá esto se ha unido. Entonces aquí hay una pequeña diferencia. Si vemos. Por eso no se podían unir porque hay una diferencia entre las tolerancias. Entonces seleccionamos una curva. Comando F10. Y se activan los puntos de control. Point on. Seleccionamos eso. Le damos mover. Seleccionamos el punto desde aquí mover. Y aquí. Para que se active ese fin de intersección. Tiene que estar activado aquí el fin. Dice voy ahí. Fin intersección. De escape para salir de los puntos de control. Y ahora sí le doy unir. Dos curvas se han formado en una curva abierta. Ahora esta. La voy a dividir con el Pantokie. Para eso pongo partir. Selecciono el objeto de corte. El Pantokie. Enter. Partir ha fallado. No están dentro de la tolerancia los objetos. A ver si me acerco aquí. Veo que hay una diferencia. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a arreglar rápidamente. Voy a mover esto hasta la intersección. Entonces ahora sí. Selecciono la que quiero partir. Le doy el comando partir. Selecciono objeto de corte. Enter. Ahora sí se han partido. Ya. Eso es para corroborar que el Pantokie llegue efectivamente hasta la roda. Ahora voy a hacer una línea hacia abajo. Para confirmar. O editar también este punto. Bueno. Selecciono estos dos. Bueno. Selecciono estos dos. Y F10. Y aquí selecciono el punto que me aparece. Le doy mover. Lo selecciono. Y lo muevo hasta esa intersección que he creado. Y ahora. Puedo eliminar eso simplemente. Voy a hacer aparecer la línea base. Ya. Entonces doble clic ahí. No aparecen las cuatro vistas. Voy a perspectiva. Lo que. Que. Que quiero hacer ahora. Quiero que esto. Quiere en la vertical. Es decir. En el eje Z. Entonces tengo que rotarlo respecto al eje X. Entonces me voy al plano ZI. Donde tengo el plano ZI. Acá abajo. Selecciono todo el objeto. Y le doy. Rotar. Centro de rotación. Nos fijamos que sea la línea base. Ahí. Está. Vamos a hacer un segundo punto de referencia. Y lo rotamos. Moviendo el mouse hacia la izquierda. Tenemos que tener activado el modo ortogonal. Para que se mueva inmediatamente a 90 grados. Damos clic. Y ahí ya queda de pie. En la vertical. Esto. Lo vamos a ver al lado de acá. Y ahora viene el comando mágico. Voy a agrandar la perspectiva. Voy a pasar esto a color negro. O color de capa. Esto ya lo voy a eliminar. No es necesario. Y aquí vamos a curva. Y curva desde dos vistas. Seleccionamos el pantoque interior. La curva de los pantokes. Y ya está. Se me ha formado la proyección real de 3D. Y hacemos lo mismo para la cubierta. Y ya tenemos todo el. La forma que tendrá el casco. Ahora moveremos esto desde su punto final. Hasta allá. Y ahora crearemos el casco. Perdón. Lo tenía que eliminar todo. Voy a eliminar esto. Ahora. ¿Cómo crear la superficie? Es muy fácil. Hacemos una línea. Que vaya. Cubriendo lo que sería el espejo. Líneas separadas. Ojo. Cada una una línea independiente. Y escribimos. Comando barrido 2. Seleccionamos el primer carril. El segundo. Y la curva de sección transversal. Le damos enter. Y se nos crea. Una superficie. Para poder visualizarla. Vamos a. Puede ser semi transparente. La podemos seleccionar. Y cambiarle el color. Que sea más visible. Verde. Bueno. Hacemos lo mismo para la segunda. Barrido 2. Curva. Curva. La sección transversal. Enter. Con la barra espaciadora. Repetimos el comando. Apretamos la barra espaciadora. Curva. Curva. Sección transversal. Enter. Y lo mismo para el fondo. Espacio. Curva. Curva. Sección transversal. Enter. Y aquí vemos que ya ha quedado nuestro modelo. Podemos hacer un análisis de continuidad. Un análisis visual. Un análisis cebra. Curva. Y aquí queremos que pasa. La continuidad aquí está medida por. Por la continuidad. O sea. Tienen que ser continuas las líneas negras o blancas. Y aquí en este caso vemos que hay una pequeña discontinuidad en esta sección. Que fue precisamente la zona del fondo del contorno del casco. Esto. Que fue donde las curvas estaban separadas. Y les pusimos unir. Sin embargo aún se sigue expresando o representando esa discontinuidad. Sin embargo esto no es muy relevante. Si es que queremos ser apegados al plano. Fielmente. Representar fielmente lo que el plano representa. Lo podemos simplemente dejar así. Les voy a mostrar ahora como exportar esto. E importarlo en MaxServe. Entonces esto ya está listo. Y lo guardamos. Lo guardamos como formato 3DN. Lo voy a poner a MaxServe. Entonces voy. Escribo Modeler. Tengo que tulear por si no tienen. De. De. MaxServe. Es como descargarlo e instalarlo. Y aquí voy a File. Import. Reno3DN. Y aquí tengo nuestro modelo. Voy a Enter. Bueno nos dice que. Ha encontrado superficies que están unidas. Entonces nos dice que explotemos esas superficies antes de importarlas arriba. Le damos a aceptar. No. Vamos a hacerle caso para evitar cualquier problema. Guardar cambios no. Así que vamos a abrir. Vamos a ir nuevamente al modelo. Bueno que nos dice que esto hay que explotarlo. Compongamos. Como lo ven precisamente esas líneas son las que estaban. Las que estaban. Las que estaban unidas. O agrupadas. Y eran todas superficies independientes. Entonces para pasar a. Para pasar al MaxServe. Es necesario. O te pide más bien como. O te lo requiere. Que esté todo como superficie unitaria. También vamos a darle esto a una referencia. Lo voy a mover al. 0,0,0. Por el tema de las coordenadas. Correspondan con respecto a MaxServe. Voy a aumentar la rejilla. Voy a aumentar la rejilla. Voy aquí a opciones. Vamos aquí a rejilla. Podemos poner. Cada 100. O cada 1000. Aceptar. Y lo voy a mover. Desde la parte más baja. Y voy a desactivar esto. Para que quede forzado a rejilla. Bueno. En este momento está. El forzado a rejilla. El tamaño forzado. Es muy. Muy bajo. Así que voy a escribir. Tamaño forzado. Y lo voy a poner. Aplicar en. Todas las vistas. Y voy a. Tamaño forzado. 100. Entonces así. Se me va a mover más fácil. Vuelvo a activar aquí. Las. Las referencias. Selecciono. Uno de los puntos más bajos. La desactivo. Y aquí se me activa a mover. Con facilidad. Hasta. El. Eje cero. Es importante. Antes de pasar al MaxSurf. Delante me estaba olvidando. Que esto tiene que estar siempre. En el cero cero. Si no. Van a empezar a. Salir. Los reflejos que. Automáticamente tiene MaxSurf. O sus referencias. Van a estar desfasada. Y va a hacer un. Un cacho. Acomodar todo. Entonces ahora sí. Ya estamos en condiciones. De poder exportarlo. Guardar. Y ahora. Voy a abrir el. Modeler. Va. Perdón. File. Import. Reno. Y aquí lo tengo a MaxSurf. Bueno. Aquí nos dice que algunos cortes han sido detectados. Y si lo desean reaplicar. Vemos que sí. Ven. Y aquí ya quedó. Y nos vamos aquí. Agrandamos esta pantalla. Bloqueamos, 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 bloqueamos nuestras curvas. Y le aplicamos la simetría. Cerramos. Acá. Y ahí ya quedó nuestro casco. Si quisiéramos que esto no se vea así. Que se vea solo como una superficie. Tendríamos que. Reconstruir las curvas. Reconstruir las curvas. Y. Evitaría que pase este tipo de. Este tipo de. Bueno. No es un problema. Se puede trabajar. Pero evitaría que pase este tipo de visualización. Podemos ir por ejemplo a. Display. Data. Frame of Reference. Le damos una referencia. Lo situamos en. Popa. Lo situamos en la línea base. O le podemos dar un calado. No sé. 1.5 metros. Le damos aquí. Que la sitúe según el calado. Ok. Ahí lo dejamos en la línea base. Ok. Y aquí mismo podemos ir a. Parametric Transformation. Y vemos que tendría un desplazamiento de. 51 toneladas. Esos son los pasos para pasar desde un plano de línea de AutoCAD. A modelar el casco en Rhinoceros. Y desde Rhinoceros. Pasar al MaxSurf Modeler. Aquí ya pueden. Fácilmente pasar. A lo que sería. Stability. MaxSurf Stability. Y hacer un análisis de estabilidad. Lo inundable. Curva hidrostática. Todo. Todo. Y hacer un análisis de estabilidad. 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 Gracias.